La maricada tiene un culpable y es el marketing y la televisión. ¿O ustedes todavía creen que los pitufos eran heterosexuales? ¿Esa mano de pitufo si una sola pitufina? ¿O todos los pitufos eran maricas o la pitufina era muy puta? Una de dos. Además, había un pitufito que tenía una flor acá y un espejo así todo el tiempo, se llamaba vanidoso. Para mí eso a los siete años era raro. Claro que después de ver a Walter Mercado ya nada raro para mí. Además, vea, yo no sé si ustedes vieron el malo que era Gargamen, que tenía una bata larga, una calva, una cara viejo que acorró de tienda. Eso era como era garabito en un jardín infantil. Winnie Pooh. Winnie Pooh era oso, gay y perra. ¿En serio? Porque andaba loca con su tiger y lubricaba con miel. Miren, todos los superhéroes son homosexuales, todos. Excepto uno, el chapulín colorado. Feo, bruto, chiquito, maluco, todo les sale mal y se crea una chimba. Heterosexual. ¡Gracias por ver el video!